Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo por aquí ando por aquí en el WoW y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, pues efectivamente Blizzard ha habilitado la transferencia de personajes gratis, ¿vale? Entre diferentes reinos para muchísimas personas. ¿Para muchísimas? ¿Por qué has puesto eso de muchísimas? ¿Y por qué no dices? Porque efectivamente no es para todas las personas, no es para todas. Ahora vamos a ver un poquito el por qué y qué es lo que ha metido Blizzard, ¿vale? Y qué es lo que ha habilitado, por así decirlo. Vamos a verlo, pues ya, ahora os enseño una cosita aquí en la ventana de personajes, pero vamos a ver lo que nos dice Kaivax, el community manager aquí en Reinos, vamos, en América. Dice que con el lanzamiento de Sadurans un gran número de jugadores se han ido de Acerota hacia la otra vida. Esta es una frase también maravillosa. Dice lo que ha aumentado drásticamente la población de jugadores en todos los reinos. Para una pequeña cantidad de reinos la demanda ha sido abrumadora y hemos estado trabajando día y noche para solucionar problemas en esos reinos y hacer que el juego esté disponible para el máximo número de jugadores. Hoy habilitamos el servicio de transferencia de personajes gratis para jugadores que tienen personajes en reinos de alta población que experimentan colas extendidas y consistentes. Si este servicio está disponible en tu reino, accederás a él en la sección Servicios de la tienda en tu pantalla de la selección del personaje de ese reino, ¿vale? Ahora vamos a ver esas opciones. Y luego tener en cuenta, pues eso, que no se puede seleccionar, ojo, importante, no se puede seleccionar un reino que también tenga una población elevada. Las transferencias de personajes de reino a reino tardan en completarse. No puedes iniciar sesión mientras se está haciendo la migración. No puedes cancelar la migración. No puede, el servicio de atención al cliente no puede cancelar ni acelerar el proceso. Por eso, las migraciones de personajes son irreversibles y el servicio gratuito se puede desactivar en cualquier momento, ¿vale? Que te recomiendo encarecidamente que si lo vas a hacer, que lo hagas cuanto antes porque luego lo van a quitar y que muchas gracias. Bueno, pues venga, esto por aquí, nos venimos aquí. ¿Qué sería? Nos veníamos aquí, bueno, justo lo estoy tapando yo. ¿Veis aquí que pone menú? Aquí abajo, aquí justo debajo mía pone menú. Un poco más arriba pone addons, pues un poquito más arriba pone tienda. Aquí en tienda nos vendríamos a servicios y si aquí se entiende que transferencia de personajes de personaje nos sale gratis, es que tenemos la opción de transferir nuestro personaje gratuitamente. ¿Qué es lo que pasa? Que te saldrá que reinos es gratuitos, ¿vale? O igual te salen todos, pero te ponen, no, en este no, en este tienes que pagar, ¿vale? Sí, que lo que se desconoce, si es solo para reinos americanos, si americanos, si ingleses, europeos en general, ¿sabes? Es decir, Pepe, en España yo he estado, me he comido cola antes, no sé cuánto. Yo sé de la gente de Latam, que muchos me lo estáis diciendo tanto por YouTube como por Twitter, que sí que la gente de Latam, hay muchísimos, que lleváis desde Casalios a Durant con colas de más de una hora para poder entrar a jugar. Entonces, no sé mirarlo, o sea, vosotros puede que sí que os lo tengáis activo. Me habéis dicho, además había gente que me ha dicho que no sé si la Dracari, puede ser, que en ese sí que hay muy poquita gente, entonces os habilitarían la transferencia a ese reino. ¿Esta solución tiene sentido? ¿Es lógica? No, ¿vale? No, ¿por qué? Porque, a ver, a no ser que sí, a no ser que estés ahí, porque bueno, te hiciste el personaje ahí en su día, estás harto de ese servidor, además de que siempre hay cola, pero luego no haces, como quien dice, nada con la gente de ese servidor. Entonces, sí, para ti sí es lógico, pero si tú estás en un servidor que está petado, que la gente, por norma general, o sea, tú date cuenta cómo funciona esto. La gente paga, está pagando a día de hoy las transferencias de personajes, 25 euros por irse a los reinos poblados, para poder hacer cosas, ¿vale? Y ahora Blizzard te dice que, como hay problemas, oye, te vamos a dar gratis para que te vayas del poblado a uno despoblado. A ver, la solución, a ver, es un poco, es un poco absurda, ¿vale? Es un poco absurda. Yo entiendo que, como dije hace, hace no mucho, sobre la capacidad de Blizzard, Blizzard pues tiene una capacidad, ya sabemos más o menos hasta dónde pueden llegar, y aquí nos pueden llegar a solucionarnos el problema que tenéis muchísimas personas. No sé si hay gente de Duno, de Sanguino y tal, si estáis teniendo cola para entrar. Sí que creo que nadie me ha dicho así nada, alcohol así momentáneo, alguna tarde, creo que habéis tenido y tal, pero bueno, no sabría decir cómo está en el caso de España este tema, ¿no? Pero que la solución sea que al reino por el que la gente paga para entrar, a ti te den gratis, el irte, no deja de ser un poco peculiar. Ya sabéis que desde que ha salido Saddurance, todas las noches, menos esta última, la de hoy sábado al domingo, todas las noches ha habido reinicio de los servidores, por lo menos aquí en Europa, ¿vale? Sí que casi muy poca gente se entera, o casi muy poca gente, a menos gente le afecta, porque viene a ser a las 3 de la mañana, pero además lo hacen casi sin avisar, en la noche del jueves al viernes, creo que fue la noche del jueves al viernes, sin poner nada en el escritorio y Battle.net, de repente ya se valió un chat de desconexión en 15, y habían metido el anuncio ahí, ¿no? De que lo iban a cerrar en el escritorio ya de repente. Entonces, la capacidad que tienen de utilizar, pues ya sabemos cuál es. Entonces, yo, o sea, no os voy a recomendar que cambiéis, porque entiendo que estáis en ese reino, porque hay gente, porque podéis hacer cosas, porque las subastas están más activas, porque hay más gente en general para las hermandades, para tal, para cual, pero sí que si a lo mejor no estáis haciendo ningún uso de nada de eso, ¿vale? O sea, luego vais al buscador de mazmorras y vais con gente de por ahí, usáis el buscador de grupos para hacer míticas, ¿sabes? O sea, si banda vais a hacer como mucho en heroico, no tenéis pensado hacer mítico, y eso también se puede hacer con el buscador de grupos, el heroico. Entonces, pues a lo mejor si os interesa cambiaros a un reino un poco más despoblado, buscar uno que esté, que no esté, que haya cuatro gatos, pero uno que tenga una población así como normal, ¿no? Entre comillas. Pero si no, yo creo que no es, que no merece la pena, que no merece la pena. No, más que nada por eso, porque llevamos viendo cómo durante toda la vida los servidores, los reinos se han ido quedando vacíos, porque pasa como en la vida real, ¿no? Lo de las zonas rurales que se quedan sin habitantes, ¿no? Pues aquí pasa igual. Digamos que los reinos en los que va habiendo menos vida, cada vez hay menos vida, porque es una pescadilla, se muerde la cola. Si había diez y estaba la cosa muerta, ahora que ha habido dos que han pagado para irse a un reino poblado, para irse a la gran ciudad, ya se quedan ocho, por lo tanto está todavía más despoblado. Y de esos ocho va a haber dos que digan, que no aguanto, me bueno, vamos también. Y ya van a quedar solo seis. Entonces, irte a un despoblado, veremos a ver. Pero vamos, que la gente paga por irse de esos reinos, no creo que vaya a haber mucha gente que ahora decida irse gratis. Piensa que si en algún momento quieres volver a ese servidor, te va a tocar pagar. Entonces, no sé. Yo personalmente no lo usaría o no lo recomendaría. En el caso de Blizzard, pues a ver, aquí se ve que no tienen capacidad para los jugadores que tienen por reino y ya está. ¿Qué es bueno o es malo? Oye, pues no sé si es bueno o sea, a ver, sería más malo que bueno. Que hay mucha gente jugando, que eso está fantástico, que cuanta más gente, pues oye, todos pensábamos que o todos hemos querido pensar siempre que cuanta más gente juegue es todo siempre mejor para el juego, porque oye, va a haber más ganancias, se invertirá más. Y si se invierte más, a lo mejor podrían solucionarse este tipo de problemas mejorándole o no sé cómo funciona un servidor de este estilo, ¿no? Vamos, de este ni ninguno. Pero no sé si se le puede aumentar la capacidad o la potencia o lo que sea. Pero bueno, si estás ganando más, podrías invertirlo en que la gente pueda jugar a gusto, no en que la gente se vaya del reino en el que está para que, ¿sabes? No sé si me explico. Pero bueno, ahí estaría, ¿no? Simplemente pues he comentado un poco la noticia, también pues nada, dar un poquito así como lo veo, mi opinión y tal sobre el tema, como hago siempre. Y por aquí pues nada, decirme un poquito pues qué vais a hacer. Si lo vais a aprovechar, mirar en la pantalla de selección de personajes si os sale aquí eso de gratuito o si tenéis que, o si os sale otro botón nuevo y ya está. Si os sale, pues enhorabuena si queréis usarlo. Si tenéis pensado usarlo y aún así cuando entréis no os sale, pues lo siento y ya está. La única opción que hay es pagar. Sí que dentro de pagar, imagino, no sé si para Navidad meterán descuentos en los servicios. Sí que no han metido en, no han metido en el Pueblo a Frida y nada, prácticamente, nada más que la mierda del Overwatch, Diablo y Starcars, a mitad de precio. Así que se entiende que para Navidad sí ya ganan los de siempre, pero vamos, suelen ser más los coleccionables que los servicios. Así que, a ver, queda esperar. Nada más. Lo que sí, pues nada, oye, que espero que el vídeo os haya molado, os haré el susto entretenido, de ayuda, si os ha sido así como siempre, darle la manita, compartirlo con amigos, amigas, gente de la hermandad. Y yo me voy. Un beso, un saludo, cuida, si nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao, adiós. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom chick chicky boom.